Me tocará hacer conclusiones. Bueno, buenos días a todos, ya casi tardes. Y muchas gracias, José Antonio, una vez más, por contar conmigo para una presentación. La verdad es que siempre es agradable venir por aquí, porque se observa mucho interés en todos los asistentes. Mirad, yo lo que os voy a contar es cómo estamos utilizando... ...pero muy apasionados. Antes le comentaba, José Antonio me habló del tema de BIM, pues yo creo que hace como seis meses. Y, oye, hay esto y tal. Y, bueno, pues yo la verdad es que me parecía que era una herramienta más y no tenía mucho interés. Hoy en día nos estamos volcando en ello. En seis meses nos ha cambiado totalmente la metodología del estudio. Nos ha cambiado la filosofía de abordar los proyectos y nos está cambiando la filosofía de cómo abordar la obra. Entonces, yo os voy simplemente contar un poquito en unas transparencias de nuestra experiencia. Nosotros, principalmente, en varios proyectos que estamos trabajando, pero con el que hemos arrancado en esto, ha sido un proyecto en Colombia. Es un edificio multidisciplinar que estamos llevando allí. Y para nosotros lo más importante, lo que yo he descubierto, es una herramienta profunda de diseño. O sea, no solo una herramienta que me va a cambiar la metodología, sino una herramienta profunda de diseño. ¿Por qué? Porque esos dibujitos que nosotros estábamos haciendo en papel amarillo desde que yo acabé la carrera, hace ya algo más de 30 años, pues los hemos seguido haciendo con todas las metodologías que he ido viendo y con las herramientas, etc. Pero con este sistema hemos descubierto algo más. Y es que yo ya no me tengo que imaginar el espacio. El espacio lo estoy teniendo en continuo tiempo real. Y entonces, esos dibujos que yo como arquitecto me imaginaba y hacía, ahora directamente los saco y sobre ellos, aunque quiera seguir con mi comunicación cerebro-lápiz que tengo adquirida, lo hago, pero sobre los espacios que ya tengo, que voy diseñando. Me explico. Yo estoy diseñando esto y de repente quiero irme, con Porgasio, mi metodología de toda la vida, irme a diseñar esta barandilla, esta ventana o este espacio en el que quiero meter un elemento rojo porque veo que se está quedando muy soso para que haga la entrada a lo que va a ser el World Trade Center de Cartagena. Cosas de estas, antes yo no tenía esta facilidad para estar continuamente en comunicación, mi cerebro, con la realidad del proyecto de los 3D. Entonces, lo primero que tengo que decir es que como arquitecto he descubierto una herramienta profunda de diseño. Lo segundo es que como arquitecto he descubierto la posibilidad de estar trabajando todos a la vez, que esto no lo había descubierto a pesar de todas las herramientas que había hasta ahora. ¿Por qué? Porque al final teníamos que estar continuamente haciendo checklists y revisiones y puestas en común. Ahora esas puestas en común se han ido quitando porque uno está trabajando en el diseño, otro está trabajando en la distribución con los muros reales, con los espesores reales, con las características en muchos casos desde el principio reales porque ya tenemos establecido cómo son los muros de unas oficinas o cómo son las distribución de un colegio o cómo son la distribución de las habitaciones de hotel porque las tenemos experimentadas para que cumplan con acústica, etc. Y ya las vamos metiendo en unos espesores y unas cosas. Incluso otros pueden estar en el centro de convenciones metiendo el mobiliario, como lo están haciendo ahora mismo. Tenemos un contexto centro de convenciones y ya nos están metiendo el mobiliario. Los planos de acabado se pueden ir haciendo ya también al mismo tiempo que seguimos avanzando el diseño. La maquetación. Tengo una persona que simplemente se está preparando lo que van a ser los formatos de salida de los planos desde el BIN a lo que van a ser planos en 2D para mandarlos ahora. Bien, etc. Podríamos estar detalles construidos mucho. Esto es como ahora mismo estamos funcionando con este proyecto. ¿Y cómo estamos funcionando fuera? Tenemos ahí en Colombia contratada una ingeniería que es la que está haciendo por un lado la estructura y por otro lado otra que está haciendo las instalaciones. Todo ello a tiempo real con el sistema de nube que tenemos implantado y el modelo. Todos trabajando en el modelo. Esto lo que sí nos ha hecho ver son dos cosas. Una, primero que a pesar de toda esa herramienta que se ha convertido en un proceso de trabajo y en una metodología, afortunadamente yo no he perdido el control como arquitecto. Es decir, no ha tomado más importancia las herramientas o las diferentes cosas a tal punto que se me haya disparado y no sea capaz de controlarlo. No, la verdad es que me está siendo fácil. Lo que sí enseguida hemos descubierto y que aquí ya se ha hablado es de la figura de un coordinador. Un coordinador que nosotros en nuestro caso, también porque estamos trabajando en España y en Colombia, hemos tenido que crear un coordinador interno dentro de la unidad aquí en España que lo que hace es coordinar un poco todos esos trabajos y creando esa verificación, ese chequeo de calidad y luego un coordinador externo ahí en Colombia que es el que está, digamos, con los que se establecen estas reuniones a tres bandas entre arquitecto, director y los dos coordinadores. Bien, en la fase de diseño además lo que estamos viendo es una optimización de tiempos muy importante. Estamos no solo por la facilidad que tiene la herramienta de estar sacando planos, sino también por la facilidad de estar ahora mismo ya con las mediciones y presupuesto en tiempo real cada vez que modificamos cualquier cosa. Bien, todo esto ya se ha estado contando. Yo simplemente lo que os estoy diciendo en mi experiencia. Estamos ahora dándole un valor más y es, nosotros somos gerentes ahí del proyecto, tenemos que estar llevando lo que llaman la factibilidad, es decir, el control económico de la operación como promotores. Somos promotores con dinero ajeno, como quien diría aquí en España. Y tenemos que estar haciendo unos documentos de información de cómo están saliendo económicamente en función de cómo van a ser las ventas, lo que estamos previendo de costes, etc. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando también incorporar y por supuesto con las renderizaciones que vamos haciendo. Bien, por tanto, lo que ya se ha dicho, cualquier modificación está en tiempo real y no solo la tenemos aquí, sino que la tenemos compartida con la gente que está trabajando estructuras e instalaciones. Por último, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Estamos descubriendo, a medida que nos estamos avanzando a la fase de construcción y que estamos invitando a la constructora que es socia también del proyecto a que se actualice con este sistema, es como con el Naviswork podemos tener no solo un control de lo que podría, o un diseño de lo que podría ser todo el proceso de construcción, sino que además podemos diseñar cómo hacer esa construcción. Es decir, nosotros tenemos unos compromisos de entrega del Hotel Marriott por unos temas de exenciones fiscales a mediados del 2017. Entonces, eso nos está condicionando, junto con la venta de los locales comerciales que están en el basamento, nos está condicionando el proceso de construcción. Bueno, pues lo estamos implicando, es decir, en un momento dado vamos a dejar lo que la estructura se va a hacer, pero todo lo que es acabado de los otros dos edificios de oficina los estamos diseñando para fases más retrasadas dentro de la obra. Todo esto lo estamos viendo un poco con estos sistemas y lo que ya estamos previendo es cómo vamos a poder llevar un chequeo de lo que es la realidad constructiva con la modelización de construcción. Ese es un poco el tema y, por supuesto, una gestión de pagos a sus contratistas, etc. Ahí se utiliza un sistema que se llama Administración Delegada, que sería algo parecido a lo que aquí es un proyecto. Bien, y otra de las cosas que ya estamos viendo, porque lo estamos viendo de la casa de ventas que estamos construyendo, ya lo estamos haciendo, o la casa de ventas es una especie de piso piloto, lo llaman allí la casa de ventas, es como un prototipo, es como cualquier detalle, pues lo estamos controlando mucho desde el 3D, ahí dado que estamos haciendo detalles constructivos en eso. Esto es un tema que se retroalimenta todo y, simplemente, bueno, pues cómo prevemos que va a quedar el edificio que va a ser un hotel, como os decía, un centro comercial, un edificio de oficinas que va a ser el World Trade Center de Cartagena, otro edificio de oficinas, un casino detrás, bueno, es un complejo que está en Cartagena de Indias, en primera línea de playa, Mar Caribe, detrás lo que se llama la Laguna del Cabrero, Juan de Angola, y, bueno, es un proyecto bastante emblemático para la ciudad. Y esto es simplemente lo que yo quería aportar, es, bueno, pues cómo nosotros, que éramos gente muy lejana al tema del BIN, en cuestión de meses nos hemos viciado, o sea, ahora mismo estamos, bueno, pues en un proceso casi debido a los problemas económicos y a la dificultad de tener dinero de Colombia, estas cosas, estamos hasta buscando financiación para endeudarnos más en el tema de SOF y de cosas estas, porque realmente estamos descubriendo un mundo fantástico, y simplemente eso es lo que yo quería aportar. Bueno, no hacía falta decirlo porque era obvio, estábamos en una mesa redonda de debate de agentes con distintas visiones de que hemos intentado, pues que haya una empresa promotora, una empresa dedicada al proyecto y demás, y el resto que veis en el programa. A continuación tomo la palabra a Miguel Pinto, que nos va a contar su visión desde Vía Celere. Ah, perdón, ok, sí, bien. Pues buenos días, gracias por la, por invitar. Bueno, a mí me gustaría bajar BIM a la obra. Yo creo que después de todo lo que se dijo, creo que mi aportación sería esa. Y desde esa perspectiva, BIM es el futuro, no es todavía el presente. Entonces, Vía Celere, y aprovecho para presentar Vía Celere, Vía Celere es una empresa promotora inmobiliaria residencial de obra nueva. Lo que hacemos son edificios de viviendas no singulares. Esto supone que no tenemos un contexto, que suele ser el que solemos ver en las presentaciones, singular. Es decir, es el edificio de toda la vida, de viviendas. Y yo soy de la opinión de que para que BIM realmente, bueno, lo veamos como moneda corriente, tendrá que pasar por nosotros, por todos aquellos que no hacemos cosas singulares. Y desde esa perspectiva, hace tres años, Vía Celere ha decidido que todos los proyectos serían en BIM. Y entonces, pues así son, todos los proyectos salen en BIM. Y tenemos actualmente cuatro, tres en Madrid o en Barcelona, en construcción, donde estamos viendo el resultado BIM. Para un promotor inmobiliario es muy importante tener en cuenta que la inversión de software, hardware y de capacitación que exige el departamento de proyectos, que lo tenemos internalizado, debe verse compensado después en obra, en las ventajas de rentabilidad, de eficiencia, de calidad, que se supone que todo esto nos aporta. Y lo que os voy a, así con pequeños aspectos, es a transmitir un poco cuál es nuestro recurrido ahora mismo en obra. Bueno, y ahí hay que hacer un matiz. Nosotros somos promotora, constructora, pero tenemos dirección facultativa en las obras y lo que hacemos es subcontratar los oficios. Entonces, tenemos gente nuestra y que lidiar con una serie de contratistas por unidades de, bueno, por oficios. Y en este sentido hemos encontrado tres problemas y respectivas soluciones a darles, en fin, para darles respuesta. Uno, el primero es tecnológico. Nosotros en las obras podemos, tenemos que tener un hardware y un software que cuesta dinero. Y además, con independencia del dinero que pongamos, no tenemos, y esto es recurrente en las obras, conexiones a la red que nos permitan ver en tiempo útil y rápido los modelos. Entonces, son modelos pesados y eso no es fácil. Y entonces, eso muchas veces tiran del AutoCAD. De hecho, es otra de las características, es que es tan simultánea. Tenemos los dos sistemas a la vez. No hay forma todavía de tener solo Revit. Pero tecnológicos son, desde luego, una inversión y problemas de conexión. Hoy por hoy no tenemos todavía en nuestra gente que puedan ir de forma volante por la obra para ver todas las secciones y estar… Y lo que ocurre es que tienen que abrir a la caseta y vienen, de hecho, los del Pladur, los de Albañiles, etc., para ver cómo se hace. Este es un aspecto tecnológico. El otro es de convención. Esto es una taxonomía personal de convención. Significa que hemos aprendido que la forma de modelar tiene que ser la forma de medir y de contratar en obra. Y nuestra forma es nuestra forma en vía célere. Por lo tanto, utilizar lenguajes distintos causará problemas. Y tengo ejemplos varios que después puedo apuntar, porque les he preguntado a nuestros de obra y de proyectos. Pero es muy importante modelar de acuerdo a la manera de contratar y de medir. Y otro aspecto, y supongo que Pablo también lo comentará, es el cultural. Este es el más complicado de cambiar. El cultural separamos interno y externo. El cultural interno significa que nosotros, sí o sí, el ayudante del director de obra tiene que estar… No basta con un curso Revit, porque llegado el momento de la obra, tirará por el camino fácil de su zona de confort y va a tirar por AutoCAD. Punto. Aunque tenga la formación en Revit, no. Tiene que haber trabajado por lo menos 15 días con nuestro departamento de proyectos en su proyecto. De tal manera que cuando tenga la dificultad, vaya a… bueno, sea ya su mapa de referencia al Revit. Eso es fundamental. Y después reuniones periódicas entre monotema, entre proyectos y obra. Ahora, por ejemplo, para hablar de unidades, de constructivas, muros, puertas, ventanas, cómo los vamos a definir, hasta qué punto lo vamos a definir. Estos son aspectos culturales que ayudan a cambiar la mentalidad. Y los externos más complejos son cambiar aquellos que trabajan con nosotros para que realmente utilicen este software. Y eso, si hay pocas ingenierías que lo hagan, porque hay pocas ingenierías, al menos en el ámbito resencial, que estén acostumbradas a trabajar con Revit, contratistas, es que es muy complicado. Entonces, esto es realmente un maratón de largo plazo y nosotros ponderamos positivamente a aquellos que, a la hora de adjudicar partidas, pues, en fin, que inviertan en Revit. Esta es nuestra realidad. Vemos ventajas, ventajas a la hora de detalles constructivos, que ellos ya vienen, ya empieza a entrar en el sistema, ya vienen a la caseta a ver cómo se hace, ya no quieren ver la maqueta. Estos que trabajan con nosotros vienen a ver, quieren verlo, quieren, o sea, ya pasan todos por ahí. Para mediciones, ¿qué decir? Para unidades de obra es perfecto, para ventanas, puertas, es perfecto. Para instalaciones, el instalador no tiene que pensar, está todo resuelto. Para reformas que nuestros clientes quieren hacer en baños, quieren hacer en su vivienda, sabemos exactamente dónde van, qué está por detrás de ese tabique. Y nosotros ya depuramos el sistema, el modelo BIM, y tenemos ya un sistema de realidad aumentada con objetivos de marketing para el cliente, exclusivamente. Pero, o sea, aprovechamos el modelo y después de limpiarlo o de quitarle muchas capas, tenemos ese modelo tridimensional que es un argumento de marketing muy potente. Entonces, pues, esto es nuestra vivencia hasta ahora, pero consideramos, y con esto termino, que es realmente el paradigma tecnológico ahora para seguir. Pues muchas gracias, Miguel. Alejandro López, de Andece, tomas la palabra y cuéntanos tu visión sobre Elite y de Andece. Pues, gracias. Lo primero, permítanme hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos fabricantes de productos de construcción hay aquí hoy presentes? Hay aquí en uno. Uno. Bueno, al otro lado de la barrea. Pues me pone un poco más fácil mi intervención, que va a ser muy breve, que es proporcionada a la experiencia particular que tenemos en el uso de BIM, que es cero. Y no porque no lo hayamos intentado. La primera vez que escuché hablar del concepto BIM, hará tres años, cuatro años, me llamó mucho la atención porque muchas de las consecuencias que se derivaban del uso del BIM coincidían con los argumentos que nosotros defendemos en cuanto a un mayor uso de elementos prefabricados de hormigón, especialmente en edificación. Al final, el prefabricado de hormigón, en muchos casos, con cualquiera de las connotaciones peyorativas que en algún caso, yo creo que equivocadamente se le pueden atribuir, muchos coincidiremos en que el futuro tiene que ir por ahí, por una mayor presencia de elementos industrializados dentro de toda la construcción, especialmente en la edificación, que es donde más se concentran muchos de los vicios que se han ido adquiriendo en cuanto a dilatación de plazos, incrementos de costes, incertidumbres que muchas veces nacen a partir de que la construcción comienza. Entonces, lo primero que vimos era que era necesario, primero porque nos lo iban a demandar y segundo porque lo veíamos como una oportunidad para distinguirnos, para avanzar y para tener una mayor presencia. El camino recorrido en estos tres años, lamentablemente muy influenciado por la situación coyuntural, es que detrás de nosotros hay un tejido empresarial que en muchos de los casos está muy afectado. Empresas que eran grandes han pasado a ser medianas y en algún caso hasta incluso talleres familiares con una capacidad y unos recursos bastante limitados. Con lo cual, hablar de planes estratégicos, como se ha citado anteriormente, a tres años, pues la verdad es que queda a un lado porque su plan estratégico es acabar hoy 20 de enero y llegar a mañana día 21. Pero eso no va a disminuir nuestro interés y nuestra capacidad para tratar de hacerles ver de que es necesario, de que aquellos que tengan un papel activo, pues es probable que incluso les pueda servir de tabla de salvación y si no, pues veremos en un periodo, yo creo que a medio plazo, no más allá, que acaben teniendo que reaccionar, que sea cuando les venga impuesto, pues porque la constructora que les está comprando el material se lo demanda o la dirección facultativa o etcétera. Entonces va a ser necesario estar ahí. Ojalá que en la siguiente jornada, cuando me invitó José Antonio Tenor a estar aquí y he estado en muchas otras ocasiones para hablar de otros temas, le dije ¿y qué cuento? Pues lo que he contado es un poco, yo creo que ilustrativo, al menos de nuestro sector y me imagino que muchos sectores de fabricantes de materiales de construcción pudieran contar lo mismo. Ojalá que en la próxima ocasión tenga más ejemplos gráficos de qué estamos haciendo y qué podemos aportar. Y bueno, simplemente quería contar esto. Bueno, como esto va a quedar grabado y se va a ver después, lo que tenemos que hacer ahora es un esfuerzo para que los materiales de construcción, el sector de materiales de construcción, pues asista, no ha sido en directo, pero puede ser en diferido, y empiece a tener más interés en el INM. Pero al hilo de esto, porque yo sé que hay interés en este sector y demás, está la siguiente intervención en la mesa redonda, que es de Pablo Callegaris, de Bimética. ¿Tú puedes contar del mundo de fabricantes? Sí, de esto os puedo dar bastante referencia. Bueno, para los que no conocéis a Bimética de esta sala, voy a poner un poco en contexto. Bueno, Bimética es nuestro core business, lo que hacemos mejor y, bueno, lo que nos genera la fuente de ingresos a Bimética es el desarrollo de catálogos o bibliotecas de contenido u objetos BIM, ya sea en formato Revit, Archicad o cualquier otro que demanda en la empresa fabricante. Pues voy a contar brevemente nuestra historia, de la verdad que somos una empresa joven, somos una startup, fundamos la empresa en el año 2011, a mediados de 2011, con mi socio Cristóbal Bernal, que justamente ahora está en México, apareciendo en la implantación de Bimética allí, que está teniendo demanda aquí en el mercado. Pues un día reunidos los dos me dice, oye Pablo, que en el mercado hispanohablante no hay muchos contenidos u objetos de BIM en castellano y de calidad. Creo que es una muy buena oportunidad para empezar a hacer algo. Entonces, a partir de esta idea, fundamos la empresa, hicimos un business plan, una cosa gorda, casi 300 y pico de páginas. Y después de lanzarnos al mercado, porque creíamos que iba a reaccionar de forma rápida aquí en España, la verdad que nos encontramos con una fuerte oposición. Pero les voy a aclarar esto de la oposición. No era tanto la crisis económica que estábamos sufriendo en ese entonces, no era tanto el tema de la financiación, porque incluso conseguíamos financiación, sino era lo que recién Miguel subrayaba, era un salto cultural. Las empresas fabricantes, esto del BIM, aquí por lo menos en España, le sonaba a un cuento chino, era algo raro para ella. Sin embargo, le traíamos experiencias de empresas de Estados Unidos, que estamos trabajando, y Cristóbal venía trabajando hace unos siete años atrás, cuando fundamos la empresa. Eso por un lado. Y por otro lado, no encontramos a un grupo de arquitectos, ingeniería y constructoras, que curiosamente aquellas que estaban ya trabajando en BIM, estaban haciendo su propia biblioteca y están gastando fortuna, y hoy en día lo siguen gastando, fortuna en desarrollar sus propias bibliotecas, que a la hora de la verdad, cuando eso lo implementan en proyecto, pues está muy bien, porque se visualizan, ya tenemos un contenido, están armados, pero muchas veces no coinciden con aquello que van a comprar, o tienen que salir a buscar al proveedor que más o menos le dé un objeto parecido a aquello que han puesto. Entonces, encontramos una realidad de mercado bastante compleja. Entonces, nuestra experiencia en el sector es que las empresas fabricantes, desde el año 2011 hasta ahora, no conocen lo que es el catálogo BIM, algunas de ellas ya han pegado el salto, al ver ahora nos va a comentar su experiencia desde Sonfi. Lo bueno y lo malo, lo malo es que hay pocas empresas comprometidas, hay pocas empresas que puedan proveer catálogos de sus productos y de calidad, muchas de ellas incluso incurren en un error frecuente, que es coger los objetos ya modelados en Katia, SolidWorks, incluso Inventor, y trasladan esa geometría con toda esa información a programas de diseño que terminan generando un archivo hiperpesado, sobre exceso de gráfica, etc. Y invierten en eso, y mucho dinero, créanme. Y cuando eso se lo pasan al arquitecto, el arquitecto intenta poner el proyecto y se ve que aquello peta el programa o es muy pesado porque el ordenador no termina de funcionar muy bien o ralentiza el proceso. Es un error muy frecuente que no encontramos. Entonces, la realidad también parte por ahí, hay fabricantes que están haciéndolo, otros más, mejor o peor, pero bueno, todavía falta mucho por hacer. Yo incito a los fabricantes, como decía también Alejandro, a que se sumen al tema de desarrollo de bibliotecas, y también les digo a los profesionales que utilizan bibliotecas, ya sea de portales web de descarga o de empresas fabricantes, pero que no desarrollen sus bibliotecas, exíjanle a las empresas fabricantes que les den sus objetos, porque se lo van a dar mejor, con mejor información, y en definitiva va a ser aquello que van a terminar colocando en obra, un 90%. Bueno, esa es nuestra experiencia, el sector aquí en España está creciendo, también puedo dar un poco de feedback de América Latina, de América Latina desde nuestra página web se está descargando muchos objetos o contenido BIM, y eso también demuestra que hay una demanda importante de este tipo de productos. Pues yo creo que es bastante ilustrativo de lo que está pasando hoy en día en el mercado. Pues muchas gracias, Pablo. El último que te toca hablar es a ti, Albert, Albert de Sonfi, Albert López, cuando tú quieras nos cuentas tu visión. A ver, yo soy arquitecto y yo me acuerdo del Rotring, no sé si os acordáis del Rotring, ¿vale? En los años 90 yo acabé la carrera dibujando a Rotring, aunque el AutoCAD 9 empezaba a salir, ¿no? Cuando un poco más adelante la Casa Roca nos daba su catálogo en AutoCAD de todos los inodoros, era una maravilla, porque no tenías que dibujarlos, porque yo con las curvas, no sé qué, ¿no? Un poco creo que la revolución que pasó en los años 90 el cambiado de escala es esto. Es decir, yo creo que cuando haces un proyecto, lo explicaba muy bien Julián, los arquitectos es un puzzle, ¿no? Es decir, tienes alguien que te lo dibuja, alguien que te hace la medición, alguien que te hace el periodo de condiciones y al final, bueno, si te sale bien, más o menos funciona o no funciona tan bien, ¿no? Entonces yo creo que el BIM lo que hace es que es higiénicamente limpio. Es decir, aquí no hay trampa ni cartón. Entonces yo creo que en este caso, como arquitecto y como fabricante, en este caso de Sonfi, Sonfi simplemente es una empresa que mueve cosas. O sea, nosotros lo que hacemos es mover fachadas para ser mucho más eficientes. ¿Y qué ocurre? Que cuando Pablo me explicó la historia, realmente me encantó, porque es la primera vez que alguien me explicaba la historia de forma conjunta, ¿no? Es decir, la gente préstote su historia, la gente elitec su historia y cada uno te explica su libro. Es la primera vez que alguien nos explicaba el libro completo, ¿no? Y con esto tú controlabas no el proyecto, sino la obra y el mantenimiento. Y para mí esto es muy importante. Entonces, como fabricantes, lógicamente yo me acuerdo del catálogo roca. O sea, que cuando alguien te facilita la vida, ¿no? Entonces yo creo que desde Sonfi lo que hacemos es eso. Hacemos un catálogo, gracias a Pablo, en el cual el arquitecto va al supermercado y coge este, este o este, ¿no? Pero es un catálogo en el cual vamos directamente para no tener que explicarle, mire, oye, que si pones esto, no, no, usted quiere esto, pues aquí tiene todo lo que va añadido y lo demás, si quiere, se lo explico. Pero no le envías un Excel con la partida, un AutoCAD, no, no, sino que es una pieza que la encaja en su pulgue. De alguna manera le facilitas el trabajo. Y creo que además, de esta manera, las empresas, en este caso la Sonfi, a veces vamos por separado o vamos en grupo. Y creo que eso también es muy interesante. Es decir, no siempre tienes que hacer como Paco Umbral leer tu libro, ¿no? Sonfi, a veces, hemos hecho un producto en el cual es, pues, el motor, la cortina y todo el tejido, de manera que si tú quieres colocar una cortina interior motorizada en un edificio, es un BIM que tiene tres marcas diferentes. Por lo tanto, creo que es interesante el hecho de jugar en equipo. O bien, si tú quieres hacer otro tipo de producto, Sonfi tiene un programa específico. Pero creo que esto no hay que perderlo. Creo que las empresas tienen que tener esa abertura de mentes para saber jugar en equipo. Hoy en día, o juegas más de una o si no pasarás bastante hambre, ¿no? Entonces, eso de que mi producto, mi producto, creo que eso ya no es así. Igual que los arquitectos hemos aprendido a jugar en equipo, es decir, hay ingenieros, hay decoradores, hay instaladores y todos juegan en equipo al mismo tiempo. No el arquitecto decide después, los demás van complementando. Creo que Julián lo explicó muy bien. Y creo que ese es el futuro. El futuro es que jugamos todos al mismo nivel. Los instaladores, los fabricantes, los arquitectos y la promotora. Porque al principio sabe lo que le va a costar la broma. Y creo que es muy importante que cuando tú alquilas el metro cuadrado de oficina a 17 euros por metro cuadrado, tienes que saber perfectamente lo que te va a costar el coste de construcción, porque si no, no te lo van a alquilar. Entonces, creo que es importante saber dónde queremos llegar y dónde queremos partir. Entonces, los fabricantes, yo, después de la experiencia que he visto, por parte de Sonfio, tenemos claro que el BIM es el futuro. ¿Por qué? Porque lo que hace es facilitar el trabajo del arquitecto dándole un producto o un equipo ya perfectamente probado en el cual solamente tiene que ponerlo dentro de su pude y le funciona. Por tanto, creo que esa es la facilidad de hacer las cosas. Y al final, el que se beneficia para mí es lo más importante en esta sala, que es el cliente. Creo que el cliente es el que paga y el que tiene la razón. Por tanto, si somos capaces, todos aquí, arquitectos, fabricantes, instaladores de ART, un buen, una buena solución, esto tiene que ir adelante. Si seguimos cada uno haciendo su parte, creo que no funcionará. Creo que es la opinión. Gracias. Muy bien. Pues yo creo que ya hacemos lo que decíamos. Abrimos un turno de palabra en el... Jorge, te toca a ti. Ahora, daré el micrófono. Si quería hacerle el comentario que antes cuando os he dicho lo de que es el pasado, yo quizás en mi perspectiva pues el pasado quizás en el mercado español no lo es tanto. Yo represento a Archibus que Archibus es el cofundador de Building Smart. Nosotros trabajamos en BIM desde 2002. Para nosotros es hace mucho tiempo. Y después hay un comentario que has hecho que te voy a contar una experiencia nuestra. El mundo residencial realmente el BIM tiene interés en aquellas cosas que se replican. Y lo que más se replica es el mundo residencial. O sea, Google Haze hay uno. Pero soluciones habitacionales iguales hay cientos. Entonces, yo te puedo contar una experiencia que he vivido en nuestra compañía. Nuestra compañía firmó hace cuatro años un acuerdo con lo que sería el Ministerio de Vivienda Chino y China tiene un problema. Tiene que dotar sus ciudades para acoger la mitad a la población antes de 2030. Hemos hecho un proyecto ya hace tres años en la ciudad de Sendón donde teníamos el reto es construir un millón de viviendas anualmente. Creo que en España no se hace. Ni tampoco en Alemania. Ni tampoco en Bélgica. Ni tampoco en Inglaterra. Ni en toda Europa. El reto era construir un millón de viviendas para gente que viene en los suburbios, que viene del campo. Hoy se está construyendo lo que ha hecho el gobierno chino es dividir en siete regiones climáticas el país y fabrica las viviendas en fábricas y se ensamblan donde toca. Dar soluciones a 3.500 euros habitacionales para la población china no es fácil. Y hoy se consigue. Pero no se consigue en base a ver tener elementos de bin de la casa. Es decir, de no tener un bin del frigorífico, del hueco en su comedor o de cualquier otro activo dentro del inmueble. Lo que han hecho es modelar el bin, o sea, modelar la torre, modelar el rascacielos donde están los apartamentos donde cada apartamento se fabrica en fábrica y después con una grúa pluma se ensambla en tierra, se ensambla en destino. Hay cinco fábricas que fabrican las viviendas para toda China actualmente. Mi modo de ver es que el futuro no es cada vez o por supuesto tiene que haber familias de los fabricantes tienen que proveernos de las familias obviamente pero hay que ir un paso más allá. Hay que modelar en fábrica fabricar en seco y ensamblar en destino. Esa es la manera de reducir los costes y además asegurar el proceso constructivo. Si no hay oficios en obra no puede haber problemas de organización de coordinación problemas de suministro de materiales no tienes ningún problema. Es como fabricar un coche sabes quién te va a fabricar el motor la caja de cambios el chasis y después en fábrica lo que haces es ensamblar y tienes una cadera de producción. Ese es y no hay que perder esa perspectiva. Solo una cosita cuando comenté que hoy por hoy cuando vemos presentaciones y normalmente nos ponen ejemplos de edificios singulares evidentemente estoy de acuerdo y por eso estamos en esto que es en residencial donde hay la mayor ganancia y sin embargo donde hay menos experiencia donde hay menos en el campo al menos en España y por eso para nosotros será aquí en España al menos el futuro y en ese sentido era simplemente la laguna que yo considero que tenemos que dar el paso para que eso se vea y la industrialización desde luego y también creemos en ello. Los países donde más ha desarrollado bien el mercado o bien inglés decide desarrollar un mercado poco productivo o tremendamente improductivo de pronto como lo veas para digamos dar unas soluciones habitacionales en algún aspecto como pasa con China o como pasa con Indonesia o Corea o bien pues países como europeos que es por tener una construcción más sostenible básicamente a mí me gustaría comentar que Roberto o no te he entendido o estoy totalmente en desacuerdo una de las dos cosas pasa a ver y me explico el modelo creo que no es el chino el modelo en edificación el modelo no creo que sea la repetición masiva de cosas no por ahí no van los tiros creo yo creo yo creo que el modelo es más el modelo europeo o el modelo americano en el que o el de los países de otros muchos países en el mundo muy avanzados en el que la variabilidad la meten desde el diseño y optimizan la variabilidad desde el principio y cada uno tendrá una vivienda una solución habitacional como quieras diferente y te aseguro que no serán de 3.500 euros es la forma de vivir de algunos países emergentes que tienen que hacer un desarrollismo brutal porque están en el sur de desarrollo y están creciendo una velocidad muy alta eso es lo mismo que pasó en los años 60 o en los años 50 en Madrid y tenemos el tipo de edificios que se hicieron en las zonas de expansión de las ciudades y como están hechas que hay que arreglarlos ahora esas viviendas de los chinos dentro de 30 años habrá que reciclarlas porque somos todos muy sostenibles sin embargo las viviendas que se construyan con BIM entiendo habrán sido más eficaces por el propio sistema pero habrán sido con su diseño con su idea de proyectista detrás de un arquitecto que sabe lo que hace con unos materiales utilizados desde el óptimo en fin de otra manera por lo tanto o no he entendido muy bien lo que querías decir estoy de acuerdo con la industrialización por supuesto que sí pero con una variabilidad tremenda como se puede hacer gracias a estas herramientas no hace falta hacerlo todo igual sí lo que te voy a decir que la industrialización en la industria que es el referente para la industria constructiva que es la aeronáutica o la automovilística sigue siendo igual tú puedes fabricar un millón o dos millones de Megans y dos o tres Bindley siempre hay y eso no significa que no esté bien optimizado bien industrializado al revés seguramente están lo que pasa es que bueno entre los países en desarrollo necesitan soluciones eficaces porque además hay que calentarlas es decir que las viviendas hay que hay que hay que consumen energía hay que limpiarlas es decir que si te den unas y es el Estado que se encarga y eso hay que tenerlo muy en cuenta entonces lo que ha intentado el gobierno es que no haya chabolismo como pasa en otros países darle una solución después yo otra experiencia que tengo es mucho más atractiva la de Corea Corea utiliza el desarrollo BIN para crear las Smart Cities como base para el desarrollo de las Smart Cities pero claro Corea está en otra disposición bueno por dejar el tema que tampoco tiene mucho sentido y además si no polarizaríamos muchísimo el debate yo no digo que esté mal lo que está haciendo China a lo mejor es lo que tiene que hacer pero que BIN sirve para mucho más han pedido la palabra Julián y después Pablo Julián querías hacer un comentario sí yo creo a mí lo que me gusta del sistema BIN y soy un forojo de la industrialización es que me permite una industrialización más interesante cuando yo me fijé en el sector del automóvil y solo se hacían 66 modelos de coches me atraía poco el sector del automóvil como referencia para la arquitectura hoy en día cuando veo que incluso cadenas como Mercedes están haciendo de cada modelo unos 17 submodelos me empieza a ser una referencia para la arquitectura la industrialización ahí es donde yo veo el éxito de BIN en que realmente de una manera fácil podemos crear sistemas de producción entre comillas industrializados es decir con una tendología industrial que no tenía la construcción y que no por ello me permite toda la personalización que es a la que estamos llegando incluso en el sector del automóvil el del avión es un poco diferente pero el sector del automóvil es el que está intentando llegar y luego con el tema de la industrialización el sistema BIN yo le voy a decir en el sistema de industrialización me ayuda mucho el sistema BIN seguramente para la puesta en obra en Colombia la industrialización es mínima en contra lo que te crees por muchas razones por las que es lógico que no acabe de entrar la industrialización de la construcción y sin embargo a pesar de ser con mano de obra seguimos viendo casi más interés porque los sistemas de control yo he aprendido una cosa que también veremos a ver como lo podemos implantar allí y es lo de los replanteos con estaciones de estas generales me parece que eso justo más aún cuando la mano de obra es lo que más prima necesito esos sistemas que me ayuden al replanteo por lo tanto yo creo que estamos hablando no de industrialización sí o no dentro del sistema BIN sino herramienta para todo es decir ayuda, metodología y herramienta para todo muy rápido nada hace 10 días que acabo de llegar de China y estoy viendo el tema de BIN mi experiencia que he tenido y los comentarios porque la verdad que he estado 15 días no me da para mucho pero con las ingeniería o despacho de arquitectos que me he encontrado de allí muchos son de aquí me venían a decir que el BIN BIN no está instalado en China y hay mucha realidad y aparte hablar de China es hablar de de una realidad compleja entonces lo que me comentaban ellos es que bueno ellos entregan el modelo y cuando van a ejecutar muchas veces ponen una viga que en teoría tendrían que sostener dos pisos pues ponen una viga para sostener 10 pisos entonces no se corresponde muchas veces lo que ejecutan de aquel modelo que le han pasado ¿no? aquel modelo en BIN entonces esto es una realidad compleja entonces hablar de China como decir una realidad única es complejo más teniendo la independencia que genera la implementación de la vivienda pública que están en el camino están en ello pero la realidad china es muy compleja ¿se no tiene relación o pasamos un problema? yo muy bien que vamos 20 segundos como todo hay que venderlo y entiendo que esto del BIN hay que convencer preferir o convencer que no imponer imponer va a ser cuando la reglamentación tarde o temprano lo vaya aplicando yo sugiero ya que es un acrónimo inglés que añadamos una pequeña y latina y hablemos de industrialización porque es que BIN e industrialización yo creo que son las dos caras de la misma moneda simplemente igual de cara convencer a otros que sean escépticos y más aún para vencer esas barreras que tiene la construcción para avanzar pues aunque sea desde un punto de vista casi de lenguaje simplemente me llamo Juan Carlos Cabrero soy arquitecto técnico mi pregunta iba también planteada respecto a la sinergias entre BIN e industrialización lo que pasa es que si me adelanto también al compañero los que los muchos técnicos que hablábamos durante la época de burbuja de lo que era una burbuja inmobiliaria y que podía suceder poníamos de ejemplo lo que ya había sucedido en Japón ahora pasados los años a mi juicio sigo mirando en Japón en Japón ahora mismo hay una empresa que vende 5.000 viviendas al año que es Toyota porque lleva haciendo una transferencia de I más D desde 1971 desde todo el I más D del automóvil pasarlo a la vivienda le están sacando cosas que a veces ni en películas de ciencia ficción ¿no? esa relación BIN industrialización para obtener un producto que está a un escalón por encima de lo que ya hay construido y que no se vende o de lo que digamos tiene difícil salida al mercado es lo que sé que Vía Celera está haciendo cosas de ese estilo sé que está aquí el representante de Andece ver qué sinergias se generan entre ambos sobre todo además en edificios con elevada carga de instalaciones cada vez son las instalaciones tienen una mayor preponderancia en lo que es el edificio cada vez vamos a tener más instalaciones de toda índole la prefabricar es imprescindible no puede ser hacer un modelo fantástico y después que el primero que llegue pase su tubo y el segundo que pase el suyo y después todos esos modelos fantásticos de mantenimiento que hemos estado hablando realmente no se sabe era también un poco eso el tema de las sinergias entre BIM y prefabricación y un mínimo apunte Toyota al hilo de estudiar su forma de hacer los módulos y tal partiendo de módulos similares llega a resultados diferentes y me gustaría acordarme porque son muy similares a lo que planteaba Leoz en el 74 ya sabía yo que había algún español detrás Sí, buenos días soy Felipe Choclana arquitecto director técnico de SAS Consulting y creo que hoy es un gran momento porque hay un fórum adecuado para lanzar una pregunta que me he hecho y me han hecho muchas veces ahora mismo están aquí representantes un amplio abanico de representantes del sector agentes y el lanzamiento de la pregunta es qué es lo que está demandando o demandando con más urgencia el mercado la industria el sector de BIN qué es lo que demanda con más urgencia de BIN el cliente cada uno de vosotros podéis plantear vuestro punto de vista yo creo que ese dato sería importante qué es lo que demanda con urgencia de BIN para cada uno de vosotros algo muy sencillo formación faltan profesionales más formadores hay pocos yo creo que hay una gran oportunidad para aquellos que están dando formación de vender sus productos pero faltan más universidades faltan más escuelas de negocio o cursos de formación yo creo que a partir de ahí pues se puede generar todo lo demás las empresas estamos con formadores suyos para formando todo el departamento comercial y el departamento técnico o sea que pasa internamente por saber lo que es el BIN internamente como empresa para poder expresarlo fuera o sea que creo que coincido con él la formación es básica yo añadiría una cosa además de la formación porque los que somos mayores siempre hablamos de formación a mis hijos no les forman ni Dios y saben utilizar todo yo creo que implantación lo que necesita es implantación si realmente implantación todos se ponen las pilas para formarse el equipo que yo tengo que son gente que casi ninguno pasa los 30 años han hecho un curso relativamente sencillo como los que se hacían de AutoCAD y hoy en día saben un montón solo en 5 o 6 meses utilizándolo e implantándolo para mí uno de los grandes secretos y perdonar que lo diga en público que tuvo AutoCAD hace muchos años es hacer que todo el mundo pirateara el AutoCAD para que fuera la herramienta donde universal esa es la realidad si bien se implanta de forma fácil y económica será lo que realmente haga que sea lo que todos usemos si en cambio es algo por mucha formación que tenga que tiene barreras de entrada pues vale estará ahí en una cota de mercado pero no será algo que se implante entonces por mucho que justifiquemos el retorno que tiene en la actuación yo también lo justifico en actuaciones de rehabilitación energética si no es algo que se implante y que todo el mundo está acostumbrado a ir no tendrá ese poder Yo añadiría integración un segundito es decir que sea parte de un todo estamos hablando o estamos oyendo hablar continuamente de esto del Big Data y demás cuando el al final BIM es información si la información fluye y fluye razonablemente entre los distintos agentes y no te tiene cautiva la información en ningún sitio ni en ningún software que tú puedas trabajar con ella si tú puedes manejar bien esa información y complementarlo con otra información y no te hace falta ese horroroso servidor que no es capaz de comunicarse a través porque no lo veo en tiempo real en el momento en el que se puede integrar esa información que se puede implantar ahí veremos que BIM es un éxito real Si puedo añadir alguna cosa que para mí lo que está demandando el mercado del BIM yo creo que hemos hablado de formación hemos hablado de distintas necesidades pero a mí me gustaría que el mercado tuviera claro que BIM no es un fin es un medio entonces yo creo que muchas veces falta la conversación de cuál es el fin que queremos obtener de implementar BIM y el fin para una empresa de arquitectura probablemente es distinto a la implementación el fin que tiene una implementación a nivel de construcción a nivel de proyecto a nivel de hay gente que puede pensar en prefabricación hay gente que puede pensar en aprovechar mejor para hacer edificios más rentables en cuanto a eficiencia energética yo creo que cuando pensamos en BIM cada uno debería hacer el ejercicio qué es lo que yo quiero obtener de BIM cuál es mi objetivo con este BIM y creo que no solo la gente sino también la administración hemos visto ejemplos ya de administraciones que piden BIM pero por qué lo piden yo creo que ahí es la primera pregunta que nos deberíamos hacer si me permitís añadir también para fijar el contexto en el que estamos y trasciendo lo que es el BIM el modelo actual de la construcción en el cual participamos un montón de agentes hoy eres fabricante de productos de construcción pero mañana estás trabajando en una constructora o en la ingeniería que está desarrollando el proyecto lo que manda lamentablemente y sobre todo en España y yo no quiero mirar fuera prefiero quedarme aquí y fijar ahí la vista es el precio al final se ha citado la directiva europea de contratación pública se introduce el concepto del coste del ciclo de vida ¿quién mira el coste del ciclo de vida? es que al final se mira el coste de la pieza unitaria y se compara con la otra pieza unitaria y lamentablemente quien encaja es esa este fin de semana leía los honorarios que reciben los arquitectos en España han caído un 2% de todo el coste de la obra un 2% o sea el componente que para mí debería de ser más importante o no menos importante que otros es irrisorio yo creo que al final esto es un juego de que entre todos convenzamos a los más escépticos y será la manera de que empezamos a vencer esas barreras culturales y yo creo que más del modus operandi que ha dominado sobre todo en los años de explosión urbanística en España y el BIM está dentro de eso yo creo que será más fácil para que avance y se vaya implantando Javier Alonso un poco en la línea de lo que decía ayer se hablaba también yo ayer del BIM como fin o BIM como medio querido compañero te vaticino un fracaso estrepitoso en breves meses te esperamos un montón de profesores de los que estamos aquí dando cursos de formación después de más de mil horas aquí somos varios profesores con varios cientos también de alumnos en BIM nos damos cuenta que esa gente que hace un curso o que piratea el software tiene un recorrido muy muy corto y se encuentra de repente diciendo anda pues tengo una trampa que me crea yo mismo es más rara es la semana en la que yo no aprendo algo y llevo muchos años de formación y es más firmando y ejecutando mis propios proyectos hechos en BIM creo que no que estás haz caso un poco de lo que te dice la gente la formación es imprescindible es más los que van muchos años seguimos aprendiendo porque no podemos saberlo todo y ese gran fracaso primero nos viene mucha gente a formación yo ya hice un curso me bajé una cosita de internet me contó un primo cómo se hacía esto yo ya sé todo de BIM hago un modelo muy espectacular y el fracaso es estremitoso hay que formarse es imprescindible saber mucho de arquitectura es evidente saber de estructuras saber de instalaciones y luego formarse en BIM con una visión muy global muy general y ayudada primero de los fabricantes de software que además están muy por la labor a la vez que ahora lo ponen todo bastante fácil y luego de los fabricantes como bueno como Sonfi que se ayuda además de BIM eso es clave y esencial y todos los que empezáis de alguna forma y decís eso el fracaso lo tenéis garantizado y luego por otro lado se ha hablado de prefabricación industrialización bueno pues igual eso tiene 200 300 años y hacer contenedores y apelarlos uno encima de otro para hacer casas está bueno pues está a la orden del día el gran éxito del BIM es justo todo lo contrario la hiperpersonalización si yo puedo mandar a una fábrica de corte de metal 1500 vigas todas distintas o sea no me tengo que ir a IPN 80 sino podría hacer un IPN 83 y medio porque puedo optimizar tanto y ese ahorro me lo voy a repercutir en costes en la obra ahí es donde tengo el beneficio nosotros hemos hecho 10.000 metros cuadrados de fachada y cada metro cuadrado tiene un grosor distinto parece ridículo pero si le ahorras un 30% de coste a la constructora tengo un panel sandwich de 8 centímetros arriba y abajo de 3 porque puedo optimizar con eso tanto pero ahí es que justo el éxito es todo lo contrario la fabricación pero no en serie de elementos iguales sino la hiperpersonalización y bueno insisto y sobre todo la formación perdón me he debido explicar muy mal o más antes de muy mal porque en ningún momento estoy intentando defender la piratería ni mucho menos la falta de formación lo que sí he querido es decir que la implantación lleva a crear una demanda mientras que si no es así no vamos a ver cualquiera yo la verdad es que en el curso de formación creo que he estado un poquito de tiempo y los que me conocen lo saben y sigo aún dando formación pero lo que realmente demanda una formación eficaz es cuando realmente tienes ganas de aprender algo cuando simplemente te apuntas porque es lo que te toca hacer porque no tienes otra cosa es muy diferente vamos a ver cuando por ejemplo se lanza un programa presto y se implanta en una oficina una vez que tú tienes la necesidad de aprender no veas cómo vas a esa formación y atiendes mucho más cuando en cambio no lo estás utilizando para nada ni tienes ninguna implantación pero en tu oficina te dicen que te vayas a apuntar a ese curso veremos lo que aprendes eso es a lo que yo me refiero entiendo que cada uno tiene que defender su faceta pero la realidad yo no quiero defender ninguna sino que tengo la experiencia de 30 años en un estudio que nos ha ido relativamente mal la formación es muy interesante de aquello que tiene demanda práctica esa es la realidad si yo no tengo implantado un sistema os podría decir la cantidad de programas que se han quedado en el fracaso y que todos conocéis que han salido pues a la vez que Autodesk ha ido creando otros y como muchos se han quedado y se aprendieron muchos yo fui el primero que he aprendido otros programas que se han quedado atrás y no tenía ningún interés ¿por qué? porque no había implantación realmente cuando hay implantación es cuando se crea una demanda de formación y de todo eso es a lo que me refería y eso es lo que yo creo que va a dar el éxito y respuesta de BIN perdona entonces en la respuesta es decir tú hablas de una herramienta y crees que con un curso de Revit por decir algo siempre culpamos al mismo de 40 horas y sabe de BIN yo creo que no y es decir evidentemente la necesidad o el deseo es la parte principal de la formación y eso estamos todos de acuerdo por supuesto a veces el hambre también y no solo Revit pero que Revit es una parte muy pequeñita efectivamente pero una formación o la autoformación o también se habló ayer el autodidacta bueno pues tiene un recorrido muy muy corto porque esto no digo que sea rehacer las carreras universitarias pero ayer se habló mucho de las universidades ¿no? es decir que hay que enfocar todo de otra forma completamente distinta y no solo de a poquito por decirlo de alguna forma ¿vale? de supuesto yo solo quería hacer un comentario de dos minutos el primero de que consideramos nosotros en Vía Celere que es importante BIM para nosotros es muy importante que se difunda que se utilice que simplemente y en ese sentido el código técnico ha jubilado a un profesor la implantación de BIM por decreto también y eso ha traído aire fresco yo no lo siento puede que parezca paternalista no lo es pero yo considero que normativa a veces que no encorsete pero que paute y varias veces han hablado del Reino Unido es fundamental para que esto realmente vea la luz entonces para nosotros nos vendría fenomenal insisto una normativa que pautara fechas tiempos porque somos reactivos aquí en este mercado y por lo tanto eso vendría a nosotros nos vendría fenomenal uno porque insisto la ventaja competitiva no es tal si no existe un contexto innovador para un promotor inmobiliario ser rentable necesita que todos los fabricantes los instaladores hablen el mismo idioma porque si no es una inversión en balde entonces necesitamos que el contexto realmente esto frague y esto exista esto uno industrialización efectivamente BIM es bueno para la personalización de la vivienda la vivienda tiene un solar tiene que agotar edificabilidad y eso más la normativa urbanística específica lleva a que cada piso es un piso distinto y nosotros en febrero ya existe ya hicimos varias promociones con por ejemplo baños industrializados lo vamos a lanzar comercialmente en febrero 3 de febrero la página web estará disponible vídeos todo eso entonces pero un técnico entra en nuestras viviendas y no sabe distinguir ese baño si es industrializado o si es hecho in situ no lo sabe de hecho tiene más calidad etcétera suelo radiante calificación A todo eso y desde luego todos los elementos de industrialización ¿por dónde tiene el promotor? por el camino crítico de obra todo aquello que manteniendo la calidad me disminuya el tiempo de ejecución de obra ese es el objetivo de la industrialización y BIM es muy útil también en ello ¿vale? con esto bueno Enro López lo único que si digo que estamos todos hablando de formación igual que se hablaba de BIM hace unos años como algo así en la nube vemos que hay muchas iniciativas de formación pero francamente la única manera que funciona es cuando alguien que está formando se está trabajando a la misma vez y al mismo tiempo hay centralizada la vista hacia lo que se está haciendo es decir un proyecto holístico de un proyecto como se está haciendo en Extremadura que me parece extraordinario que verdaderamente prepara a la gente para eso esa demanda de agente de cambio es lo que todavía no hay en España hay mucho formador hay muchas ideas pero no hay una dirección sistemática de cómo se debe de hacer porque esto desde luego es sistemático si no eres bueno en ese sentido no eres bueno en BIM entonces eso ya se ha hecho en otros países y si sugiero a aquellos que somos o que van a formar que se fijen en esos programas de cómo se están haciendo y sugiero fervientemente que miréis al tema de Extremadura esa idea esa formación es la idónea pero siempre acoplada con los que necesitan que esas personas se incorporen en su ciclo de supply chain o de proveedores más intervenciones Sergio Muñoz bueno yo quería hacer también una reflexión y también saber un poco la opinión de la mesa porque yo creo que hemos hablado mucho de la necesidad de implantación o estrategia global que echamos de menos en España porque bueno cada uno hace lo que cree pero creo que igual que en otros países pues efectivamente se ha liderado una apuesta desde la administración aquí pues quizás haga falta generar mucha masa crítica o generar mucho pozo para conseguir que eso sea yo quiero invitaros un poco a que cada uno desde vuestro ámbito el que construya pues que intenta meterle para un proyecto público intenta meterle con calzador a la administración aunque no se lo exija el uso de BIM que las asociaciones como Andefe pues igual que han conseguido que se valore que los elementos prefabricados tengan capacidad de fotocatálisis pues igual pueden meterle y seguro que las empresas de prefabricados no estaban locos por hacer fotocatálisis pero bueno pues vieron que que el tema ambiental pues era positivo se valoraba bien que era un elemento diferenciador pues bueno pues BIM puede ser otro y en ese sentido yo creo que bueno pues quiero invitaros un poco a todos a que en la medida o en los ámbitos en los que os mováis pues vayáis canalizando ese mensaje hacia las distintas administraciones que hay en España para que efectivamente se coordine y se tome en serio el definir una una estrategia de implantación BIM ¿Alguna intervención más? Sí simplemente comentar en la línea que estabas comentando tú si nos fijamos si si nos fijamos en aquellos países que han desarrollado BIM en los últimos años ha sido donde la administración pública ha tomado el liderazgo de una manera intrusista como pueden ser los países escandinavos y otra manera pues más a la anglosajona ¿no? diciéndole al mercado como hacen los ingleses ¿no? definen un guy Lyle en el 2016 voy a contratar de esta manera usted verá pero sin subvenciones sin sin dar dinero público para hacerlo los noruegos los finlandeses digamos con el dinero público han establecido una manera de trabajar y una manera de contratar bueno hay dos maneras pero está claro que aunque el BIM ha sido una iniciativa privada fuera de la universidad ha sido un caso curioso porque el BIM ha sido generado fuera de la universidad sí es verdad que en aquellos países que funciona ha sido liderado por la administración pública porque es el máximo tenedor o sea ¿quién contrata más que la administración pública en los países? entonces el mayor contratista exige trabajar en BIM el resto del mercado trabajará en BIM eso es indudable Hola mi nombre es Manuel Bauzas ya me conocéis escuchad bien me conocéis de antes que estuve dando la ponencia sobre UBIM al hilo de lo que está comentando el compañero de Arquibus y que se comentó antes por parte de Sergio se habla de que ¿quién tira de esto realmente? ¿cuál es la locomotora que tiene que llevar el vagón por el que nosotros todos vamos a llegar al BIM? se habla de la administración en este caso no inclusiva pero creo que no solamente tiene que haber una exigencia del BIM sino que tiene que haber un desarrollo normativo o documental de qué es BIM y para qué sirve y cómo se utiliza y un poquito enlazado lo que nosotros hicimos con UBIM creo que hay camino que recorrer en el Reino Unido se dice que el gobierno no exige directamente esto o no subvenciona nada sino que dice bueno pues yo a partir de 2016 todo me lo dais en COVID ¿vale? todo lo que pasa de 50 millones de libras para arriba con presupuesto público pero sin embargo las British Standard van desarrollando cosas y han desarrollado una PAS han desarrollado por fin una British Standard relacionada con COVID que salió hace muy poquitos meses quiere decir que a lo mejor tenemos organismos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que incentivar para que saquen cosas adelante AENOR el propio Deto Roja a través del análisis de la actualización del código técnico no sé creo que no solo es la administración a través del contrato como cliente sino la administración como salvaguarda de los criterios de aplicación y de la implantación de normativas Yo que quería pasar desapercibido y te tengo que contestar me has citado Torroja a ver quien hace la revisión y el desarrollo del código técnico no es el Instituto de Torroja es el Ministerio de Fomento nosotros lo que hacemos es darle apoyo directo con los equipos de la unidad de calidad de la construcción para que eso sea viable bueno el que sea obligatorio o no eso tiene que decidir la gente que es competente en ello y habrá que hacer las reuniones oportunas para ver si deciden una cosa o deciden la otra y mucha opinión hacia un lado y hacia otro no por la vía del obligatorio las cosas percolan en la sociedad también percolan por la vía de la propia eficacia lo que sí que sé y estoy seguro es que este año va a ser un año importante porque va a haber un conjunto de acciones relacionadas con el BIM que se van a intentar y van a pues provocar que haya mayor conocimiento a través de la formación y también provocarán que haya entendimiento y comunicación con las administraciones y demás vamos poquito a poco hoy creo que hemos hecho y ayer un gran hemos puesto un gran hitoma de arena más en este camino y además Manuel tú eres una de las personas que está tirando de este carro con lo cual pues me refería que las administraciones no son exigiendo que yo no soy muy partido de que las cosas se hagan por obligación no me gusta a mí personalmente no me gusta creo que además los ingleses lo han hecho muy bien yo no lo obligo sencillamente a partir de aquí si quieres y si no nada pero que también es necesario un apoyo en paralelo en la administración trabajando en otro en otro nivel en otro nivel de en otro estrato que es el estrato de la de la normalización de la de la estructuración de cómo se deben hacer las cosas pero es que muchas veces las cosas ya se están haciendo exactamente pero creo que hay mucho más que hacer y tenemos queda mucho por hacer siempre queda mucho por hacer afortunadamente para los que trabajamos en ello tenés trabajo por delante que es importante más intervenciones fíjate si criterios de verificación para cumplimiento del código técnico se pudieran aplicar desde BIN que se podrían perfectamente simplemente habría que hacer la adaptación pues eso está en la línea que yo también decía antes de implantarse cuanto más se implante cuanto más esté difundido más demanda va a haber de él y más uso va a haber eso es un poco la idea si nos ha pasado hasta con los los programitas que se han sacado para la certificación energética o para cualquier cosa es que dices bueno formación sí la formación muy bien pero primero que era la demanda y verás como lo van como ciegos a los cursos quería hacer una pequeña matización de lo que decías Manuel siempre vemos a la administración como la culpable de que esto no tira adelante siempre le estamos exigiendo diciendo oye saca la norma pues esto para que se quede adelante de nuestra experiencia de Bimética y que conocemos muchos de los actores que están aquí yo creo que tenemos un papel nosotros el papel de liderazgo parte del sector privado generar esa masa crítica generar más alumnos más formación etcétera la filosofía que estamos compartiendo desde Bimética es ampliar los canales de conocimiento dar a conocer diferentes proyectos le damos publicidad con independencia que veamos un interés económico de fondo que quiero decir que si somos capaces de compartir la información que tenemos con otro vamos a hacer que este pastel de Bim que es ahora pequeñito crezca más entonces va a haber para todos y ya cuando lleguemos a esa etapa las administraciones públicas ya van a tomar otras cartas en el asunto ya van a ver ese interés general y creo que ese es el camino tenemos que partir del sector privado cada uno desde la posición que tengamos y hay muchos ejemplos tú mismo eres uno entonces yo creo que tenemos que ir por esta vía si yo tenía un comentario respecto a la estandarización estoy tan de acuerdo y no lo hablo desde Autodesk sino también desde los demás fabricantes que realmente hay una gran necesidad de establecer metodologías o formas para saber qué es lo que estamos haciendo con Bim qué es lo que podemos esperar cuando alguien me entrega un modelo Bim y yo creo que ahí no solo es la administración sino es como es un poco un esfuerzo colectivo que hay que hacer bueno para establecer los flujos de trabajo la información que se comparte cómo se comparte bueno pues bueno a mí me gustan mucho estas últimas palabras no sé si alguien tiene algo que decir que sea importantísimo no si no es así yo creo que vamos a dejarlo ya por hoy hemos hecho muchas cosas hemos mostrado me toca hacer la conclusión no nos levantéis me toca me toca decir algo que la clausura hemos mostrado nuestra visión nuestra visión del Bim lo hemos tratado de hacer desde el Torroja pero también la hemos compartido con la sensibilidad de otros muchos de forma abierta como hemos dicho hemos tratado de crear unos paneles en los que se viera la visión del mundo de la investigación y de la universidad porque la formación de alto nivel es importante y porque la formación de universitaria entendemos que lo que hace es movilizar a las siguientes generaciones de unas formas o de otras y porque también está muy cerca de la investigación y de la generación del conocimiento hemos buscado la opinión de la profesión de la arquitectura y de la ingeniería trayendo ejemplos muy de punta muy de punta y empresas que están trabajando dentro de España y fuera de España haciendo las cosas que entendemos muy bien hemos ido a las organizaciones a Building Smart a ese gran apoyo que tenemos en el tema del BIM en España y que tenemos que apoyar hemos trabajado con los desarrolladores de software nos habría gustado más otros fabricantes de software y demás haberlos incorporado también en la mesa y demás pero bueno hemos recibido el sí de uno de ellos importante y lo hemos traído de uno y de varios hemos visto la opinión de profesionales en la mesa redonda que están al pie del cañón y trabajando desde la arquitectura la industrialización la promoción los fabricantes de materiales ejemplos una serie de ejemplos hemos visto aquí hay muchas más luces que sombras hemos visto barreras y hemos visto fortalezas y a mí ya solo me queda dar las gracias a los asistentes que sois los primeros a los asistentes online que si lo han visto hasta aquí han tenido paciencia y es algo que les honra y a los que lo verán cuando esto esté grabado espero a los ponentes que de una forma desinteresada todos ellos han participado en estos dos días de divulgación y de formación sobre el LIM a Jorge Hernando que ha dirigido este seminario con mi ayuda a Rogelio Sánchez que ha estado allí detrás de los medios y esto se va a ver en YouTube me parece que es y en Torroja TV yo os animo a que si os ha gustado lo que ha habido aquí mandéis el enlace a algún amigo para que se siga viendo yo creo que las ponencias han tenido nivel y hemos hecho este trabajo muy desinteresadamente pero muy bien y a todos vosotros muchas gracias aplausos aplausos